¡Suscríbete al canal! Un gusto y una alegría estar acá en esta fiesta provincial del trigo, disfrutándola, porque la verdad que fundamentalmente estamos disfrutando del poder encontrarnos, el hecho que se haya podido hacer y bueno, también de alguna manera uno reflexiona sobre los dos años que pasaron y que tuvimos que transitar en pandemia y celebra esta oportunidad, ¿no? Bueno, habrá notado la pujanza de esta ciudad modesta aparte, ¿no? De todo lo que significó, como usted dice, parar y frenar tantísimas actividades durante estos dos años y de que aún así la gente con el último resto de energía que queda vuelva a apostar a una fiesta popular con el sacrificio que a veces eso conlleva, ¿verdad? Sí, por supuesto. La verdad que, bueno, uno piensa en la provincia de Buenos Aires, 17 millones de bonaerenses que hemos hecho un esfuerzo enorme en dos años sumamente complejos. Por eso, cuando hablamos de que hemos transitado una pandemia, creo que todos nos damos cuenta de lo que ello ha significado y de cómo con el esfuerzo se ha podido superar y, por supuesto, un proceso de vacunación muy fuerte. Acá me decían más del 95% de la población objetivo vacunada y, bueno, y eso está permitiendo también encontrarnos. Hay muchas ganas de volver a encontrarnos, de encontrarnos en la calle, de volver a las actividades que habitualmente llevábamos adelante y de celebrar, ¿no? También, porque, bueno, creo que después de los tiempos difíciles también cuando uno empieza a vislumbrar que hay perspectivas diferentes, cuando hay una reactivación, bueno, también se da este festejo. Me imagino que formando parte de la Mesa Redonda y teniendo ese intercambio con productores y autoridades locales, bueno, se lleva un balance un poquito de, más allá de venir a conocer la fiesta, de disfrutarla, vienen también a ver cómo se puede, bueno, mejorar la relación, ¿no? En ese sentido, ¿qué se lleva? Bueno, por supuesto, por supuesto, la fiesta tiene un componente que es el componente general, componente que también hace identidad de Tres Arroyos, que es la fiesta de todo un pueblo, de toda una comunidad, pero también tuvimos una mesa de diálogo más específico sobre el trigo. Fijate que antes hablábamos de pandemia y en la campaña del 2020, en plena pandemia, fue récord la producción de trigo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, este año, el último año, está haciendo récord a nivel nacional. Es decir, que en ese contexto tan difícil, tan complicado, el esfuerzo de los trabajadores, de los productores, junto con el acompañamiento del sector público, permitió que hubiera récords de producción a nivel provincial, a nivel nacional. Creo que eso habla del potencial que tenemos, de la enorme fortaleza y de la importancia de que, a partir del diálogo, la articulación, empujemos para adelante. Nosotros decimos, venimos de seis años muy difíciles, cuatro años por el gobierno, dos años por la pandemia, y bueno, estamos apuntando, por supuesto, a una recuperación después de esos seis años tan difíciles. Creo que está todo dado para que se dé esa recuperación. En cuanto a las políticas concretas agropecuarias, para poder acompañar ese, bueno, reinicio, digamos, y ese, bueno, empujón que se necesita, ¿en qué están pensando y qué tienen en marcha? Sí, más que pensando, son acciones, son medidas que ya se están implementadas y nosotros, en todo caso, las estamos contando. Ustedes saben que la producción agropecuaria tiene una particularidad, que hay un momento donde hay que arrancar con la producción, con la siembra, y entonces el productor tiene que desembolsar todo lo que necesita de insumos en ese momento. Para eso es fundamental el financiamiento. Nosotros el año pasado, a través del Banco Provincia, se estuvo dando financiamiento por 180.000 millones de pesos, una cifra enorme que marca un cambio sustancial, que es que volvió el crédito. Entonces, también de cara a cómo viene, el productor sabe que va a tener crédito para poder producir. Eso, más las condiciones que nosotros estamos viendo de buena rentabilidad de la producción en general, creo que van a marcar, bueno, una campaña sin ninguna duda muy importante, no sabemos si récord hasta el último momento, pero sin ninguna duda muy importante. Y bueno, y ese seguramente el financiamiento es una de las principales herramientas de la política que nosotros venimos trabajando, pero también venimos trabajando desde la provincia en mejorar los caminos rurales, en mejorar las prácticas agrícolas, generar buenas prácticas agrícolas, en definitiva mejorar también con programas la calidad del trigo. Es decir, que hay un conjunto de programas desde la provincia muy importantes de cara a la producción. Nosotros hace muy poquito estuvimos siendo parte del Día de Campo de Maltería Quilmes, ¿no? Desde lo social también, pero ahí nos llevamos algunos números que a nosotros nos impactan, porque tal vez no es nuestra área, de lo que significa el porcentaje de cebada que se produce a nivel de la provincia de Buenos Aires, de lo que representa en el consumo de cerveza a nivel mundial, ¿no? Bueno, no sé si tiene esos números concretos, pero digo, lo que significa el potencial de la provincia, nada más que es una porcentista del país, respecto de no solamente Argentina, propiamente dicho, sino del mundo. Sí, tal cual. Bueno, estamos en la fiesta del trigo, pero la verdad que hay muy buenas perspectivas para todos los cultivos de invierno, también para la cebada, por supuesto, una producción que viene creciendo muy fuerte, que marcó también récords los últimos años, y donde la provincia de Buenos Aires tiene una participación del más del 90% de lo que es el total país, o sea que la verdad que la importancia, el potencial que tiene la provincia de Buenos Aires es enorme. Y esto que uno lo ve en la cebada, lo ve también en el trigo, donde más del 40% de la producción se da en la provincia, creo que a partir de esto también es importante destacar la idea que siempre nos transmite el gobernador, Axel Kicillof, de que la provincia tiene y puede aportar mucho para empujar la producción, para empujar el empleo. Antes había una mirada de que, bueno, eso no eran temas necesariamente donde se metiera la provincia, nuestro ministerio estaba prácticamente sin acciones concretas, nosotros desde esta mirada tenemos acciones concretas, tenemos medidas políticas, y esta mirada también que en definitiva estamos mirando por supuesto la producción, porque nos interesa el trabajo, pero también porque tenemos una mirada del territorio, nosotros necesitamos que en todos los distritos, vos mirás la provincia de Buenos Aires y es muy asimétrica, y necesitamos generar oportunidades en todos los distritos, no que solo haya en algunos y en otros no. Esto resolvería cuestiones habitacionales también muy importantes que suceden, bueno, en las grandes capitales y en las grandes ciudades. Tal cual, uno cuando mira cómo está distribuida la población, enseguida ve esas asimetrías, y en las distintas explicaciones surge de una manera muy clara que tenemos que generar que en cualquier localidad la persona que nace, que crece en esa localidad tenga oportunidades, y para eso, para nosotros es importante generar más producción, generar más trabajo, más valor agregado, diversificar, necesitamos de todas las producciones, nosotros decimos no nos tenemos que quedar con una producción, necesitamos del agro, claro, necesitamos de la industria, necesitamos del turismo, necesitamos de la ciencia, la tecnología. Tenemos, además, tenemos para todos. No, por supuesto que tenemos, lo tenemos, pero a veces los promedios son engañosos, o los números generales son engañosos, y entonces hay distritos donde tal vez no lo tenemos. Y creo que tenemos que tener esa mirada de que todos los distritos son importantes, y de que en definitiva estamos hablando de que no haya bonaerenses de primera y de segunda, que porque nacieron en un lugar no tienen oportunidades, y solo la tienen otro. Creo que estamos hablando de cosas que para nosotros son estructurales. Posiblemente, si nos preguntábamos mañana, no, no lo cambiamos de un día para el otro. Pero son las ideas que tenemos que tener, son las ideas que con Axel las tenemos planteadas y conversadas muchísimas veces por esto, porque son las miradas estratégicas que hay que tener cuando uno tiene la responsabilidad de gobierno como la que hoy nos toca tener. Lamentablemente, los argentinos tenemos casi en el ADN una mirada cortoplacista, y nos cuesta mucho trabajar para el largo plazo, ¿no? Porque también eso a veces conlleva sacrificios en lo inmediato. Es difícil modificar las cuestiones estructurales sin pasar el maltrecho de por medio. Sí, tal cual, ¿no? Muchas veces se mira el corto plazo, y bueno, uno no interpreta que haya que desatender el corto plazo, pero por supuesto que tenemos que tener esa mirada estratégica del mediano, del largo plazo, y generar las acciones, que a veces no se ven tanto en lo inmediato, pero que sin ninguna duda son más importantes. Antes de que germine, bueno, eso la gente del campo lo sabe mucho, ¿no? Respetar los procesos. Tal cual, y saber que hay procesos que tal vez llevan años, pero que hay que señalarlos, hay que explicarlos, y que valen la pena, y que por eso muchas veces nosotros hablamos también de generar verdaderas políticas de Estado, decir, bueno, y esto tiene que continuar, porque es una línea que para nosotros... Es una línea de color político. Exacto, porque es una línea que para nosotros es importante. Muchísimas gracias, Javier, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a vos, se ve un gusto. Así entonces la presencia del Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez, que ha pasado también con charlas de café.